Sí, estamos con un lindo proyecto que ya se había hablado previo a esta pandemia, se había tratado el tema del fútbol femenino y todo esto interrumpió como todas las actividades. A partir de mañana arrancaremos con este nuevo desafío, dependiendo en un futuro qué competencia vamos a tratar de jugar, en principio será la Liga Escobarense, y todo dependiendo de los factores externos, más precisamente el tema económico, los recursos económicos, veremos si tenemos para proyectarnos un poquito más o volver a AFA en este caso. Pero en principio yo me haré cargo del plantel de primera, mayores de 17 años. Estos primeros meses me comprometo, voy a colaborar con el club para coordinar o entrenar también a las infantiles hasta que consigan a alguien responsable de confianza, con todo lo que eso requiere para las nenas, en realidad para el fútbol infantil en general. Y hasta que consigan un profe o algún entrenador que se pueda encargar de las infantiles. Mientras tanto me haré cargo de ellas, y ni bien consigan a alguien de confianza, repito, ya me volcaré pura y exclusivamente a lo que es el plantel de primera. En cuanto a las canchas, están en perfecto estado porque han aprovechado esta pandemia para trabajar en ello, ¿no? Está muy lindo el club. La verdad que la ciudad deportiva la han remodelado, más que restaurado, la han remodelado, la han ampliado y está una barbaridad excelente. Es más, el tema de la parte administrativa centralizaron todo lo que es la actividad futbolística en la ciudad deportiva para poder separar un poquito el tema de la sede, ¿no? De las actividades en la sede, pero todo lo que es el fútbol está centralizado en la ciudad deportiva. Y con todo el acondicionamiento correspondiente, las canchas, es más, se están alquilando, están iluminadas las canchas de 11, cancha, bueno, de cancha de 7, la verdad que una barbaridad lo que están implementando, lo que están, digamos, trabajando la gente, esta nueva comisión. Y creo que ahora para la pileta también están armando, perdón, bola y playera. En cuanto a la actividad, entonces me decías, mañana comienzan, ¿cómo van a ser los horarios? Los horarios serían, para las niñas de 6 a 16 años, 18 horas, estaremos arrancando con ellas, después el tema administrativo, lo hablarán con la administración, se comunicarán con el club para ver cuáles son las condiciones, los requisitos, en principio las edades son esas para el inicio de actividad. Y a partir de 18, 45, estaremos con las mayores de 17 años, para lo que es el plantel de primera. El plantel de primera, si ya tengo, digamos, celos, costos, si ya lo querés, querés que te lo informe, cuáles serían. Por primera vez, 850 pesos, ¿sí? Esto acá para 500 pesos de cuota, 350 pesos de carnet, y luego 500 pesos por mes. Entonces, seguramente para el infantil va a ser, va a haber un poco más por el tema de la cuota deportiva, ¿no? Que sería más escuela que el fútbol, digamos, de otra manera. En cuanto a la base, ¿se cuenta con una base de chicas ya participando? ¿La idea de empezar a convocar? ¿Que hay mucho de fútbol femenino en lo que es Pilar? No, mirá, la idea, somos poquitas, la idea de empezar a convocar, el plantel que estaba anteriormente se desintegró, seguramente no están al tanto de toda esta nueva iniciativa. También me gustaría poder incorporar las chicas que por ahí quedaron también colgadas de lo que es la Real Pilar, que la Real Pilar tuvo una campaña. Y bueno, ir sumando la mayor cantidad de chicas posible para, bueno, armar el plantel. En principio, armar un plantel que se pueda, digamos, armar una parte grupal más que técnica táctica, se irá trabajando a medida que lo va a pasar, que transcurra el tiempo, ¿no? En principio, competencia cercana no tenemos. Supongo que recién en marzo va a comenzar a la Liga Escobarese, pero bueno, iremos armando, si yo voy a armar un equipo al menos, iremos jugando a algún amistoso, que allá hay, se están jugando amistosos, en paralelo con lo que es la Liga Escobarese, esta nueva copa que se está haciendo, digamos, eventual, de nombre Hugo Viveros. Lo iremos armando a poco. Y según lo que se proyecte, se verá que se pueda armar para el futuro. Si bien mañana se comienza, se va a entrenar todos los jueves, entonces, ahí en la Ciudad Deportiva. Jueves 18 horas y el sábado 17 horas. El sábado vamos a hacer una integral entre menores y las mayores. La idea sería, digamos, tratar de juntarle, bueno, que sea todo un entrenamiento grupal. Muy bien, esperamos entonces, vamos a entrar en contacto ya cuando esté más en desarrollo, cuando ya haya algún partido, ¿te parece? Y que se acerquen a disfrutar del fútbol que es tan lindo y tanta gente lo participa. Sí, sí, igual, digamos, en la publicación del club, en los flyers y demás, están fomentando el tema de hacerse socio para el club. La verdad que se lo sugiero, se lo recomiendo, está muy, muy bien estructurado el club. Ahora siempre lo fue, digamos, es un club modelo dentro de lo que es Pilar. Obviamente por su jerarquía y antigüedad, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahora empezar con este nuevo compromiso, desafío de las chicas y con la responsabilidad que corresponde, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!